¿Y eso te ha dicho él? Íñigo, ¿cómo me lo va a decir él? Me lo dice en mi intuición. Aparece a las tantas de la noche en mi despacho y me suelta esta bomba. Y luego se va, muy dramáticamente, diciéndome que soy lo más parecido a un familiar que le queda. Mira, Carla, como sea esto una de tus estrategias... ¿Pero qué estrategia, Íñigo? No te lo tomes a la defensiva. Esto nos puede explotar en la cara. He hablado con mis abogados y me han dicho que no venda ninguna de mis propiedades hasta que él no mueva ficha. Acabáramos. De eso se trata. Tú lo que no quieres es que yo venda el Madrid Cabaret, pero tengo que avisarte que tengo un acuerdo con Emilio Suárez. Íñigo, ¿no me estás escuchando? Te estoy diciendo que Jaime tiene un heredero y que el testamento puede quedar invalidado. Como mínimo tendremos que darle la legítima. ¿Y te ha dicho que sea apellida Morcuende? Sí. Aunque, a decir verdad, no ha traído ningún papel para comprobarlo. Claro, eso es normal. No va a venir con una partida de nacimiento, claro. Pues ahora que lo pienso, si Jaime nunca se casó con su madre, será un hijo ilegítimo. Y por lo tanto no debería tener el apellido Morcuende. Carla, si es el hijo de Jaime, tiene derecho aparte de la herencia. Y nuestro deber es concederle ese derecho. ¿Y si quiere quitarte el Madrid Cabaret? ¿Y si se mete en mi negocio ahora de los hoteles, justo cuando me están presionando los inversores? No pienso darle nada a ese aprovechado. Tenemos que hacer algo, Íñigo. Hay que pararle los pies. Gracias. 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 Gracias.